Música Soy legendario en el tema, porque yo hace 24 años que estoy en el tema de los autos antiguos y hoy tener esta cantidad de autos, casi 60 autos en 17 años nomás, me llena de alegría, no calculaba yo de que llegara a juntar esto, es como que estoy cosechando lo que sembré durante tantos años, un autito de estos con las ruedas que tienen, que tienen 5 o 6 centímetros de ancho, el día que hay viento, te digo que cuando vas un poquito fuerte, agarrate bien, porque no sabes a dónde vas a terminar. Yo tengo un Chevrolet 28 campeón, es de mi padre, ya viene de familia, por eso se encuentra en estado original, es un auto que fue guardado muchos años y bueno, yo ni estaba cuando él lo tenía y lo logré poner en marcha y ahí está andando como lo usaba él, por eso se encuentra en el estado que él lo utilizaba. Se disfruta, el motorcito va tranquilo, va todo realmente muy muy bien y uno se siente tranquilo porque está en un evento, entonces estamos cuidados por la caminera, estamos cuidados por todas las normas de seguridad donde uno no compromete a nadie disfrutando de esto en la ruta, por supuesto. El motorcito es único, no hay comparación con otros autos, es un Ford es único y andar en la ruta, bueno, hay que aguantárselo y ir a 40. La verdad que hay una sensación que se te va para todos lados con el viento y es como que volvés a la época, los ruidos, se sienten todos los ruidos, los saltos, pero es apasionante. Es un placer andar con este auto, es un auto que en su época era de los más caros, entonces tenía mejores prestaciones y más confort de marcha. La convocatoria que ha hecho Mainardi y sus compañeros es fabuloso, porque le ponen, pareciera una pasión distinta, es por eso que logran semejante calidad y estado de los autos. Yo he ido a muchos encuentros, pero la cantidad de autos antiguos, antiguos, es algo extraordinario. He visto autos que hacían mucho que no los veían. Lo que se logra en esto, ese encuentro de autos antiguos, es pasarle el trapo, sacarlo y disfrutar de este auto. Esto es un grupo fantástico. Le agradecemos a toda la organización, que ha salido todo muy bien. La verdad que lindo y bueno, esperamos que si se hace de vuelta, ya con algunos detalles que le veamos al auto, vamos a estar volviendo. Agradecimiento a la Municipalidad de Rollito, a todas las firmas de acá, la gente de Torpugio, al pueblo. Agradecer a los bomberos de acá, a los amigos que le ofrecieron con sus camionetas y sus trailers para ir como auxilio. La compañera que tengo, junto a las otras chicas que la ayudan, han trabajado mucho. Ellas son las que han armado todo. Agradecer a toda la gente que nos ha venido, ha acompañado, ha traído sus coches. Que gracias a él, hoy yo puedo disfrutar y vivir de estas cosas. Conocer y que mi familia puede recorrer viendo estos vehículos veteranos y vintage. Y vamos por más. Tratar de hacerle el aguante al auto antiguo. El auto antiguo es una historia viva que se puede disfrutar al lado o al frente de tu casa. Yo te digo que hace 24 años que empecé con esto, con un auto. Y hoy tengo 14 autos antiguos. Es una droga, por decirte. No terminé nada con esto. Te atrapa, una pasión. Una pasión que llevo encima. Y me hace sentir muy bien. 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 Y me hace sentir muy bien.